¿Te has acostado con alguien en la primera cita? ¿Te acuestas con alguien en la primera cita? ¡Nuevo trayecto! ¡Hey! ¿Qué tal mi gente bonita? Nos encontramos aquí en Cocos Locos y les platico que venimos a poner en jaque a todas las personas que están aquí. Les vamos a hacer unas preguntas un poco incómodas y vamos a ver cómo nos contestan. Que les soy sincera, yo creo que nos van a mentir un poquito. Pero ¿qué les parece si me acompaña? Pero antes que nada, quiero agradecer a Tequila, a mi familia que son nuestros patrocinadores. Si no lo conocen, los invito a que conozcan esta presentación que tiene que yo sé que les va a encantar. Ahora sí, ¿me acompañan? ¡Hey mi gente bonita! Estamos aquí con Carlos y la primera pregunta es ¿Te has acostado con alguien en la primera cita? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues... Este... algunas veces han sido buenas y otras no tantas, la verdad. ¿Te llevas la sorpresa que dices ¿por qué lo hice? Sí, sí, sí. Ya los... cuando uno trae bien los demás al día siguiente amanece y se arrepiente. O sea, ¿te ha pasado de cuando estás en el antro, me imagino, no? Y que agarras la... la primera... la vista bonita porque andabas pedo. Sí, ya si se meten a bañar algo sí se les cae el maquillaje y ya cambian. ¡Ay! Pero muchas veces... Por eso dicen, mejor la primera cita en una alberca para que veas si sí o si no. Ya, porque ya se quita. Esa es la clave, chico. Oye, ¿y qué es la primera prenda que tú le quitas? No sé. ¿Cómo que en el acto? Pues yo les digo que se quiten los zapatos ellas porque me cuesta mucho trabajo que se quiten los zapatos primero ellas y no sé, la camisa. ¿No te gusta ponerte los aretes? No, sí. Ah, los zapatos no. ¿Los zapatos no? No, a ver. Sí, sí, los zapatos. Este... la camisa normalmente es la primera. La primera que sale fuera. Muy bien. ¿Y en una noche con cuántas personas te acuestas? Con una normalmente, ¿no? Normalmente. O sea, ¿pero no te pasa un día? ¿Cómo la fiesta buena? Pues no sé, a lo mejor dos, tres, no sé cuándo, muchas. ¡Ay! Sí puede, sí puede. Sí, 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 claro. ¡Ay! Él, él sí puede, él sí puede. Oye, pues muchas gracias y quítalo pasando muy bien aquí en Cocos Locos. Ey, ya estoy aquí con Laurita Garza. Sí le dicen sus amigos. Esta chica dorada. Oye, hermosa, la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Tú te acuestas con alguien en la primera cita? No. En la primera no. No, hasta la cuanta. Yo te voy a batallar. Que le batallen, que le batallen. Tantito. Es que yo creo que a veces cuando dices que le batallas es cuando quieres a alguien como que de esa forma, ¿no? No, pero también no. O sea, como que no es lo mío, pues. No, 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 tú dices. Yo me doy cierto tiempo para eso. Sí, me espero. Se espera. Oye. Ocupa estar muy guapo, ocupa muy gustar. O sea, es mínimo, vale la pena. Oye, ¿y qué es la primera prenda que tú le quitas a un hombre cuando estás en el acto? La camisa. Oye, todos han dicho que la camisa. La camisa. Me sorprende, yo me quedo pensando y yo, pues yo no. No, no. Y yo, o sea, todos dicen, no. Qué bueno que no me están preguntando a mí. Oye, ¿y en una noche con cuántas personas has estado? ¿Cómo? Una noche. Sí, puede que a lo mejor, bueno, dices tú que la primera cita no, pero a lo mejor ya conoces a otras personas que ya les tienes más confianza. A lo mejor no tienes novio y a lo mejor sales con uno en la mañana, con otro en la noche, o puede ser que en una noche agarres a dos. A lo mejor. O sea, ¿sí o no? ¿O cuántas personas? No sé, unos dos, yo creo. Unos dos en una noche. Mi novio no vea esto porque me va a matar. No, pero mientras tienes novio, pues no, ¿verdad? No. Si uno está soltera, pues ya. Yo soy fiel. Ella ya le es fiel. Pues ya, ya está pasando bien. La agarrás y carrerita porque acababa de llegar y ahora sí ya se viene a enfiestar. Ey, mi gente bonita, miren nada más con quién estoy con los chicos de... Nuevo trayecto. Así es, con esos muchos tan talentosos. Si no los conocían, el día de hoy se los voy a presentar a estos muchachos y tenemos de este lado. Abraham y soy el vocalista. Primero, vos. Yo soy Adrián y soy La Armonía. Muy bien, ¿y por acá? Yo soy Chiquen, CR Quinta y Segunda Voz. Saulo y soy bajista. Oigan, esos muchachos están muy jovencitos. ¿Cuántos años tienen? O sea, entre todos, general. Promedio, pongámoslo en 20 años. 20 años, súper jóvenes. Yo soy más grande, yo tengo 21. El manchito acá, el manchito. Pollitos, están chiquitos y ya súper talentosos. Muchachos, platícanos cómo surgió esta agrupación. Bueno, todo surgió porque, bueno, ya tenemos muchos años en la música. Yo estaba con él en una agrupación y ellos dos están en otra agrupación. Entonces, de vez en cuando nos juntábamos y siempre queríamos hacer un proyecto a los cuatro. Entonces, pues, se dio pues el que los cuatro estemos juntos y se han dado las cosas mucho. Oigan, entonces, de chiquitos ya tenían como ese toque, ese amor a la música. Sí, bueno, yo de cantar, yo canto desde que tengo memoria y no sé, acá a mis amigos, a ver. Sí, ok. O sea, porque a veces pasa que yo quería ser futbolista o yo quería esto y después cambian o siempre desde un principio y dijeron, yo quiero ser cantante. Pues, yo desde bien chiquito agarro la música, mi mamá es maestro en música, entonces, pues, de ahí me inspiró. De ahí nace, pues. La música ya la traían, muchachos. Oigan, ¿y qué los motiva día con día? Bueno, en realidad, lo que nos motiva día con día son las personas que cada que subimos una canción nos están apoyando, que, bueno, en realidad, nosotros no creíamos tanto nosotros hasta cuando vimos la respuesta de las personas y fue cuando... Se la creyeron. En realidad, han sido la motivación las personas, pues, porque en realidad si tú canta, estás cantando, estás haciendo algo y ni siquiera te lo están aplaudiendo es porque lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, si lo haces bien y te lo aplauden, pues, yo creo que eso es una gran motivación, ¿sabes? Desde ahí, ya se siente bien, chicos, ¿cómo están ustedes en redes sociales para que la gente los vaya siguiendo? A ver, en redes sociales nos pueden encontrar como Nuevo Trayecto en Facebook, como arroba Nuevo Trayecto en Instagram, arroba Nuevo Trayecto en Twitter, en todos lados, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí en La Doña y esperemos que lleguemos a todos los oídos de ustedes. Ya sé, chicos, y aparte de que sabemos que están aquí en La Doña, me imagino que van a tener más eventos y ahí todos van a estar posteando ustedes en sus redes. Así es, inclusive hoy venimos de un evento privado, estábamos en Michoacán, estamos algo cansaditos, pero... Pero dándolo todo, que es lo importante y así pasa, muchachos, y van iniciando, al rato ya los quiero ver en los grandes escenarios. Bueno, esperemos que así sea, esperemos que sí. Bueno, yo creo que sí va a ser así, ¿no? ¿Tú qué piensas? Ahorita yo los voy a escuchar y te voy a decir. Bueno, pues que ahí la gente diga. Que la gente diga, que la gente comente y pues invítenle a toda la gente que los siga y que los esté apoyando. Sí, pues que no dejen de apoyar y pues ya vieron, la motivación son todos ustedes y pues a darle, ¿no? Pura buena vibra para todos. Bueno, pues ya conocieron un poquito a estos muchachos, obviamente faltan mil cosas que saber por ellos, pero ya saben, síganos en sus redes sociales y estén pendientes esos muchachos yo sé que les va a gustar, ya saben, ¿cómo cantan? O sea, ¿cantan también románticas o de todo? De todo, corridos románticas, de todo, de todo, para todo público. Para todo público, ya sé, mi gente, pues que se venden un pedacito de una canción, ¿no? Claro, a ver, agárrate la guitarra, viejon. ¿Ahí ya la traes tú colgada? Vámonos, pues. Vamos a que lo escuche la gente. Una canción que es de ahí, de nosotros, se llama Bronco Caps, para que nos la apoyen en YouTube y hasta arriba en las plataformas. Ando con toda la clica en el velayo, por todo el estribando, sumando, en el Cisar Palas me relajo. Es Guanajuato el estado al que pertenezco, con bajo perfil me la navego, por ahí dicen que en Denver chambeo. Saludos para toda mi gente de Aurora, Colorado donde creció en la persona, moví jale desde California, pues me supe acomodar. Ahí nomás un pedacito para que vayan a escuchar la YouTube. Eso, muchachos. No se aburren. Luego también se aburren si la aventamos toda. No se aburren, no se aburran, pero está bien dejarlos con las ganas. Exactamente, para que aburren a YouTube y se suscriban al canal. Nuevo trayecto oficial para que nos apoyen. Muy bien, gente, pues ya saben. Y pues acompáñenme porque ahorita vamos a poner en jaque a toda la gente que está afuera. Hola, estamos aquí con Diego y ahora sí le vamos a hacer la pregunta del millón. En la primera cita, ¿tú te has acostado con alguien? En la primera. Sí, afirmativo. Platícanos su experiencia. Nada, pues algo bien. Bueno, a mí sí me gustó. Digo, o sea, si la mujer te está dando la confianza de acostarte con ella en la primera cita, pues yo creo que hay que respetar, ¿no? Y sin decir nada y todo bien. Oye, ¿pero tú qué piensas de la mujer que en la primera cita se acuesta contigo? Pues que me tuvo confianza. Así normal. Ok, ¿y qué es la primera prenda que tú le quitas? La blusa. La blusa. Ay, todos los hombres la blusa. Pero ¿y si trae vestidito? Ah, pues completo, todo se va. Maravillosa jugada. Completo se va. Oye, ¿y con cuántas personas te has acostado en una noche? Pues dos, nada más, máximo, sí. Dos, máximo dos. O sea, pero en el mismo momento o después de que terminaste con una y él, un ejemplo, viste una en la mañana y la otra la viste en la noche. No, no me gustan los tríos. Es una cada, cada momento. Por eso, una, ajá. Sí, una en la mañana, una en la noche, sí, sí, sí. O sea, ¿saliste canijo? No, canijo no, pero pues enamorado, sí. Ay, o sea, enamorado de dos a la vez, ¿ok? Sí, se puede. No, enamorado no. Gustar, nos pueden gustar a muchas personas. No, pero o sea, enamorado sí, o sea, sí puede estar enamorado de alguien y que te guste otra persona, sí, pero enamorado de dos no se puede. No, no, no. Bueno, Diego, pues muchas gracias y ¿qué andas tomando? Tequila. ¿Qué andas prendido? ¿Qué andas prendido? No, ando tranquilo. Anda tranquilo, bueno. Síguetela pasando tranquilo con tus amigos. Gracias. Mi gente, pues me encuentro aquí con Diego que nos va a platicar un poquito más de este restaurante. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Oye, Diego, sabemos que hay muchas sucursales de Cocos Locos, pero platicales un poquito la ubicación de este lugar. Ok, bueno, pues nosotros somos la franquicia de aquí de Cocos Locos Bugambilias y gracias a Dios pues nos va a ir bastante bien. Entonces, bien, digo, esta sucursal y la de Ciudad Guzmán son del mismo dueño, entonces... Ok. Oye, ¿y cuáles son los días que abren? Todos los días. De lunes a domingo, ¿cuál es el horario? Es de una de la tarde a once de la noche. Oye, ¿y qué tipo de música ponen en este lugar? Bueno, pues es variado, pero regularmente comenzamos con un poco de salsa, posteriormente un poco de reggaetón, ya sabes, y... ¿De variante? Sí, 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 un poco variante, pero en fin, lo que vaya pidiendo también la gente. Muy bien. Oye, sabemos que tienen comida deliciosa, pero más o menos, ¿cuáles son los platillos que manejan aquí? Bueno, nosotros prácticamente lo fuerte y lo más rico son los aguachiles, todo lo fresco, todos los mariscos están muy buenos, pero se recomienda mucho el aguachile negro cuando nos visiten, sí, deberían de probarlo y también los arondeados. Muy bien, sabemos que tienen como bebidas muy exóticas, ¿cuál es la que normalmente más les piden? Bueno, nosotros tenemos aquí las esferas que son el poseído y en más variante, tenemos bastantes bebidas preparadas, tanto como micheladas como preparadas. Oye, ¿y cómo se encuentran en redes sociales? Cocos Locos General. Nada más Cocos Locos y Gambiles. Ok, nada más en Facebook. Oye, pues invita a toda la gente que se venga para acá para Cocos. Sí, claro, por supuesto, aquí van a estar sus órdenes, de igual manera cuando gusten, aquí los esperamos. Pues ya saben, Diego los está invitando y yo también los estoy invitando porque yo ya me comí un rico aguachile que la verdad se los recomiendo, así que vénganse para acá. Mi gente, me encuentro aquí con Denia que le vamos a hacer la siguiente pregunta, pero contesta con la realidad, aquí no pasa nada, estamos entre amigos. Bueno. Eso es entre amigos. Oye, ¿tú te acuestas con alguien en la primera cita? No. ¿Cuántas tienen que haber pasado? Es que depende de la persona y la química que tenga yo con la persona, es como voy viendo. Ok, va dependiendo el tiempo, ¿no? Cómo fluyan las cosas. También hay que darse a desear uno. Ah, claro. Pero, por ejemplo, ¿no te pasa a ti que a lo mejor ves un hombre y dices, está guapísimo pero no lo quiero para algo formal, nomás para un rato y a otro lo quiero para algo formal y lo haces batallar un poquito más? Sí. ¿O tú cómo lo haces? No, yo es como que me gusta y digo, luego luego se ve el click cuando tú le gustas también. Entonces, pues digo, déjame, doy poquito a desear y todo, pero si salgo a cotorrear con él un besito normal y ya después para que se quede picado para que vea que luego viene bien el postre. Oye, ¿y qué es lo primero que tú le quitas su nombre cuando ya estás aquí en el acto? La playera. La playera. ¿Y después? Pues los pantalones. Ah, pero ¿con qué? ¿Con la mano, con la boca? Depende donde estemos, pues. Depende, depende de las situaciones. La situación, así es. Muy bien. Oye, ¿y con cuántas personas has estado en una noche? Yo creo que con una, no, sí, una nada más. Nada más, no ha pasado algo así extremo. A lo mejor me he podido besar con dos y ya, pero... de que a lo mejor andas en el ámbito en la fiesta. Me iba a costar eso como más. Ya, ya te esperas un poquito más. Bueno, pues muchas gracias y sigues a la pasada increíble. ¿Qué tal mi gente? Ya estamos de regreso aquí en La Doña y los quiero invitar a que se vengan para acá a disfrutar un rico bailecito. Ya saben que hay banda, DJ y rock de jueves a domingo. Los esperamos por aquí. ¡Suscríbete!